Las lacras humanas de los Ortega Murillo este 2024 inician lo que serán las confiscaciones de todos los desterrados políticos que el régimen expulsó de Nicaragua como traidores a la patria. Las primeras víctimas que el régimen les ha robado sus bienes y propiedades son Rafaela Cerda, madre del exmagistrado sandinista Rafael Solís, y Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta de Nicaragua. El régimen parásito de los Ortega Murillo, el lunes 29 de enero del 2024, dieron la orden de confiscar el Hotel Casablanca de Rafaela Cerda, ubicado en San Juan del Sur, en Rivas. La propiedad era de la madre de Rafael Solís, quien fue un gran amigo de la rata de Daniel Ortega. Durante la confiscación fueron desalojados todos los trabajadores de la madre de Solís, afirmando estos que fueron sacados como perros de dicho hospedaje. Por su parte, el lunes 28 de enero del 2024, ese mismo día, la policía orteguista también confiscó el condominio Farallón de Sotavento, propiedad de Violeta Barrios de Chamorro. Este condominio estaba ubicado en San Juan del Sur, en Rivas, y funcionaba prestando el servicio de cuatro apartamentos y una casa de servicio. Durante la confiscación, agentes criminales de la policía sandinista desalojaron al personal de servicio y se tomaron la propiedad de los chamorros de forma permanente. Régimen lacra de los Ortega Murillo continúan cerrando las empresas en Nicaragua para poner como empleadores a los chinos comerratones. El régimen, el miércoles 31 de enero del 2024, dieron la orden a la multinacional suiza de alimentación Nestlé a que estos cerraran todas sus operaciones de sus plantas de procesamiento en toda Nicaragua. El comunicado fue hecho por Prolaxa, quien afirmó que cierran todas sus fábricas en Nicaragua y que el cierre se da bajo circunstancias externas, las cuales los han hecho tomar la trágica decisión de abandonar Nicaragua. Con el cierre de Nestlé en Nicaragua, esta empresa deja en el desempleo a más de 300 personas que laboraban en dicha empresa de productos lácteos. Es bueno recordar que el régimen también dio la orden de cerrar en diciembre del 2023 la empresa Sisa Exportadora, quien por medio de Mercon Coffee Group se encargaban de procesar café en toda Nicaragua. Se dice que el régimen continuará su cacería en contra de todas las empresas privadas, ya que estos viejos pellejudos tienen como objetivo entregarle todo el comercio nacional a los chinos. La bastarda procuradora del régimen Wendy Morales, en una entrevista en el Canal 4, el martes 23 de enero del 2024, está afirmó que los nicaragüenses no necesitamos autorización de la PGR para vender nuestras propiedades en Nicaragua. Esta aclaración la dio la bastarda de Morales tras correrse los rumores en diciembre del 2023 que los nicaragüenses necesitarían pedir permiso a la PGR para vender sus propiedades. Bueno, eso es muy importante porque existe una comisión de la Madre Tierra en la cual nosotros también somos partícipes. Ya mencionaba yo el tema de la delimitación de las áreas protegidas, el tema de muchas áreas que en algún momento fueron invadidas y la frontera de la reserva fue vulnerada. Eso se acabó también con la delimitación, por un lado. Y por el otro lado, nosotros recordemos que la procuraduría, si bien es cierto, tiene el tema de propiedad, pero no solo es el tema de propiedad. Nosotros tenemos ocho procuradurías nacionales. Dentro de ellas se encuentra la Procuraduría Nacional del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que es la que tiene que ver con los distintos procesos administrativos, anti-infracciones de distintas índoles forestales, de agua, etc. Y de ahí que también es parte de lo que corresponde a esta comisión. La hemos venido atendida hace mucho tiempo en cuanto al día a día. Pues no es algo que, digamos, esta comisión trabaja de esta manera. Simplemente que con el día a día hemos venido avanzando en cada una de las tareas. De ahí, como le mencionaba, la área estratégica y los distintos procesos en los cuales nosotros nos encontramos involucrados. Uno de ellos, el tema de la recuperación de multas en cuanto a zonas o infracciones en materia ambiental. Entonces, es bien amplio el tema. El tiempo se nos está agotando, pero han ido por todo el país, ¿verdad? Estamos por todo el país. Toda la semana estamos por todo el país levantando la información de los títulos y entregando títulos. Y quiero aprovechar este momento para compartir a las familias nicaragüenses el tema ahora de los registros públicos de la propiedad, donde se ha dado una noticia falsa, donde se menciona que para todo tipo de propiedad privada la Procuraduría va a otorgar una certificación. Eso es totalmente falso. Porque se crea un poquito de temor en las personas de que van a pedir un aval nuestro, se ha dicho, para ellos pueden inscribir. Eso es totalmente falso. Las propiedades privadas pueden seguir su tracto inmobiliario normal acudiendo a los registros públicos y pagando sus tasas de... ¿Y las ventas igual? ¿Las prestaciones de ventas? O sea, todos los trámites entre privados sobre propiedades que no tienen ninguna vinculación con el Estado tienen que proceder su trámite normal haciendo el pago de sus impuestos que ya los abogados y gestores ya conocen, el tema del pago del IV, el tema del pago en la DGI, el certificado, etcétera, etcétera. Lo que sí continuamos, y eso ha sido por muchos años, el tema de las certificaciones de aquellas propiedades que han tenido vinculación con el Estado, títulos subjetorios, títulos emitidos por el Estado, títulos ovarios en costa, frontera, etcétera. O sea, maliciosas informaciones. Sí, realmente siempre se busca cómo crear temor y yo personalmente he atendido a algunas personas que acuden a la Procuraduría y en los primeros días de enero fue la primera consulta que tuvimos y lo primero que le dijimos fue no tengan miedo, acudan a los registros públicos. Y otro tema muy importante que estamos trabajando en cuanto a los registros públicos, que ha sido de mucho debate también, es el tema de los tiempos de la respuesta. Estamos trabajando para que los tiempos se aminoren sin pagar ningún trámite adicional al que ya esté estipulado en los impuestos. ¿Hay más acceso de la mujer a la tierra? Claro que sí, ha sido una prioridad nuestra. Siempre lo hemos mencionado, más de 50% de los títulos son para mujeres o mujeres y su esposo, porque la verdad es que tratamos de que la familia también tenga. Pero es que la mujer es más responsable de la doctora, ¿no? Somos mejores administradoras, ¿no? El tiempo lo ha alcanzado. La verdad que sí. Ahora, cualquier persona se puede acercar a la Procuraduría, doctora, ¿verdad? Exactamente. Y hay otros barrios que reciben la grata visita y están entregando ya los títulos, hacen los levantamientos y todo. Hay todo un proceso detrás de esto, ¿no? Es algo y tiene su fruto en algún momento, pues. No es algo que es muy rápido, pero tampoco es muy tardado. Y hay situaciones que son más difíciles que otras, ¿no? Sí, realmente es que la propiedad es cambiante. Una propiedad no puede ser igual a la otra. La situación de una tampoco puede ser igual a la otra. Y es importante entender esto porque si se dan cuenta en el ámbito privado, un trámite dura X cantidad de tiempo y tiene un cojo. El Papa Francisco y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantienen su preocupación por la situación religiosa en Nicaragua. Recientemente, ambos jefes de Estado plantearon la necesidad de un diálogo. Hablamos del tema nicaragüense. Colombia puede poner sus buenos oficios. El mandatario colombiano Gustavo Petro se ofreció como mediador entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica. El 29 de enero, una delegación colombiana arribará a Managua para negociar la aplicación de los fallos de la Corte Internacional de Justicia sobre la frontera marítima de ambos países en el Mar Caribe. Y allí hay una oportunidad para hablar de otros temas, indudablemente. A mí me gustaría que hubiera un relacionamiento normal, una normalización de la actividad religiosa. Activistas de derechos humanos han visto positiva la iniciativa de Gustavo Petro, pero dudan de la voluntad del gobierno de Daniel Ortega de querer dialogar. Creo que Ortega en realidad no tiene ningún objetivo de dialogar. Las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Managua se mantienen tensas desde el año 2018. El presidente Daniel Ortega ha acusado al Vaticano de promover un golpe de Estado en Nicaragua. Por esa razón fue expulsado el embajador de la Santa Sede y más de 200 religiosos han sido exiliados. A partir de este año, toda persona que el gobierno de Daniel Ortega considere traidor a la patria automáticamente perderá su condición de ciudadano nicaragüense. Así quedó contemplado en la reforma del artículo 21 de la Constitución Política. Una vez que es sentenciado, que es culcado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente, pierde la nacionalidad nicaragüense. Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento aprobaron la reforma constitucional por considerar que muchos nicaragüenses han atentado contra la soberanía de la nación. Nuestra Constitución estipula en el artículo 1 que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia. Abogados y organizaciones de la sociedad civil consideran que la reforma viola los convenios internacionales que contemplan que todo ciudadano tiene derecho a una nacionalidad. Ningún poder tiene la facultad de juzgar y de espojar a ningún nicaragüense a ninguna nicaragüense del derecho a su nacionalidad. Organismos de derechos humanos consideran que los más de 100 opositores actualmente en prisión podrían ser los primeros en ser declarados apátridas con la reciente reforma constitucional.